Hola que tal bienvenidos otra vez hoy vamos a hablar de cuál es el precio del bitcoin y quién define el precio de este criptoactivo recuerda iniciar sesión suscribirte para recibir notificaciones del canal cuando se suba cada vídeo dentro de uno de los artículos de bit2me aparece un gráfico bastante interesante sobre las características de lo que ha sido el dinero en el tiempo y las ventajas y desventajas del mismo tocando específicamente lo que es el oro el papel moneda en este caso euro y el bitcoin o las criptomonedas básicamente el dinero es una herramienta que tenemos los seres humanos para intercambiar valor en base a que a que sea intercambiable a que no se desgaste a que sea portable que tenga durabilidad en el tiempo cuando lo almacenamos o algo por el estilo que se pueda fraccionar o dividir en distintas partes que no sea falsificable que se pueda fiscalizar en otras palabras llevar un libro contable que sea escaso que sea soberano en otras palabras emitido por un gobierno descentralizado e inteligente como podemos ver el oro en el pasado ha sido la principal moneda de intercambio que hemos tenido pero tenía inconvenientes era posible desgastar el oro que quiere decir eso rasparlo e ir limándolo para extraer parte del oro sin que la gente se diera cuenta por lo menos de las monedas es un metal por tanto es pesado y por tanto era difícil llevar a todos lados para dividir el oro había que cortarlo por tanto era un inconveniente tratar de dividirlo se dieron cuenta de que habían varias formas de hacer que algún objeto o metal pareciera oro ya sea con un baño de oro o haciendo mezclas químicas que hagan parecer el bronce en oro manejar el oro era significativamente difícil porque para fiscalizarlo se necesitaba alguien que conociera de oro y no todo el mundo conoce de oro o cómo detectar que el oro era real y cómo llevar las cuentas de la cantidad que entre la cantidad que sale del oro como tal el oro se podía minar en cualquier mina de oro y es difícil encontrarlo por lo cual es significativamente escaso por tanto su valor aumenta debido a que es complicado obtener más a menos que encuentren una beta de oro el oro puede salir de cualquier lugar no necesariamente de un gobierno o un estado realmente sale de un mineral de la tierra por tanto eso es un gran problema para las naciones para controlar la cantidad de oro que hay en el mercado el oro normalmente estaba en poder de las mismas personas o de pequeños grupos que encontraban la mina y obviamente era algo que no era sencillo de extraer no era fácil programar o utilizar o hacerlo que fuese virtual mientras tanto el dinero por su lado que venía a suplir la necesidad de tener un sistema económico que permitiera intercambiar valor de manera más sencilla viene a sustituir el oro basándose que en la confianza que te da el banco o el gobierno en él y ahí el respaldo del estado en decirte olvídense del oro yo les aseguro que este papel va a tener un costo un valor y yo soy el que lo respalda pero hay un detalle el papel se desgasta sumamente rápido por tanto tienes que estar renovando el dinero en un banco constantemente si almacenas el dinero por mucho tiempo simplemente se devalúa por tanto la duda la durabilidad del mismo no es la mejor de todas puedes dividir el dinero dependiendo de los tipos de billetes que existan en circulación por tanto no puedes dividirlo en cualquier fracción sino en fracciones predeterminadas no es tan seguro igual que como el oro se puede falsificar cualquier persona podría fabricar un billete y si conoce las claves de seguridad del billete puede falsificarlo completamente igual y nadie se daría cuenta salvo los que tengan control de los seriales del billete sin embargo el dinero es significativamente mucho más fácil de manejar que el oro y de la misma manera de fiscalizar ya que lo que hace es contar unidades en lugar de estar contando pesos el principal detalle es que los estados o gobiernos pueden crear tantos billetes como ellos deseen por tanto no es algo escaso ya que es papel por tanto no es algo difícil de encontrar en nuestro ambiente quiere decir que su valor puede variar dependiendo de que hayan devaluaciones o emisión de más billetes de manera descontrolada los billetes no son descentralizados ya que normalmente el poder lo tiene un banco central o un gobierno o nación en su banco central y permítame redundar el dinero tampoco es programable sin embargo actualmente la mayoría de nuestras transacciones económicas están registradas en números en una computadora por tanto aunque aquí diga bajo realmente estamos hablando de que el dinero en su mayoría se mueve como una transacción electrónica así que debería en mi opinión ser moderado ahora las criptodivisas las criptodivisas nacen con la intención de disminuir todos estos problemas que tienen todos los activos de intercambio de valor que han existido hasta entonces y hasta ahora casi todo es cierto es intercambiable no se desgasta extremadamente portable ya que es un código electrónico técnicamente no se devalúa porque a medida que hay menos cantidad en el mercado debería aumentar pero eso es relativo así que este de durabilidad deberíamos tenerlo con un pequeño detalle sin embargo está casi demostrado que en todos los países donde tienen economías altamente inflacionarias el precio de las criptomonedas se devalúa significativamente menos que el precio de las monedas de esos países super divisible ya que lo puedes dividir hasta en 100 millones de fracciones extremadamente seguro porque es casi imposible crear un bitcoin falso o una criptomoneda falsa dependiendo de las criptomonedas que tengan mayor valor en el mercado y mayor fiabilidad o respaldo extremadamente fácil de manejar ya que simplemente es una transacción electrónica de un punto a otro y también debería ser fácil de fiscalizar pero no directamente a la moneda sino a los exchange o las casas de cambio es escaso porque tiene un número limitado de elementos que se van a inyectar a la red en este caso el bitcoin solamente tendrá 21 millones de bitcoin y 100 millones de fracciones de los mismos verdaderamente el bitcoin no es soberano por tanto no tiene un respaldo de una entidad internacional país banco o lo que sea diciendo el bitcoin no va a bajar de tal precio o el bitcoin vale tal valor el respaldo del bitcoin está basado en lo que vamos a ver a continuación que es de dónde viene el precio del bitcoin completamente descentralizado cualquier cambio a nivel mundial puede cambiar su valor y cualquier cambio a nivel mundial a diferencia de cómo afecta la moneda de un país en específico no afecta específicamente al bitcoin ya que es independiente de las naciones programable fácil de llevar a través de la red fácil de tener de manera electrónica puede llegar a ser un poco abrumador lo que estamos viendo ahora pero esto es simplemente una gráfica que nos explica el precio que ha tenido el bitcoin en aproximadamente los últimos cinco días que es lo principal que podemos ver que el bitcoin presenta subidas bajadas subidas bajadas subidas bajadas subidas bajadas constantemente porque porque actualmente se está actuando como un elemento de intercambio de bolsa vamos a pensarlo de la siguiente manera como un elemento de trading que quiere decir esto simple el bitcoin se puede considerar la más grande apuesta o el más grande sistema de apuestas que hay actualmente a nivel mundial que además de eso es legal si en algún momento hay un ganador por así decirlo el bitcoin sube o baja súbitamente quiere decir el dinero se mueve rápidamente de un lado a otro en otras palabras los que se queden mientras que el dinero está entrando a la apuesta van a ganar más o van a tener mayor valor en su dinero pero los que se vayan mientras que está entrando dinero a la apuesta van a perder dinero o van a dejar de ganar de la misma manera caso inverso hubo un ganador pero en este caso ese ganador decidió vender todo por tanto el precio del bitcoin baja súbitamente el que se quede mientras que el bitcoin está en bajada va a estar perdiendo dinero en su apuesta mientras que el que se vaya acompañando a ese ganador va a estar ganando dinero porque está retirándose antes de que su dinero se devalúe básicamente así funciona el sistema de bolsa con respecto a lo que es el bitcoin pero entonces de quién depende el precio del bitcoin depende de las distintas casas de cambio donde hay gente que compra y vende bitcoin para obtener algún beneficio y lo intercambian por algún tipo de divisa sea yus dólar títer en otras palabras dólares títer que es otra cripto moneda que está basada en dólares puede ser dinero fiat en otras palabras cualquier tipo de dinero de cualquiera de las naciones o pueden ser otras cripto monedas si vemos un momento aquí este señor nos dice 8597 en este instante ahora aquí podemos ver tenemos precio del bitcoin 8600 dólares alguien que está vendido 3000 dólares ok genial lo está pagando altísimo porque está vendiendo gran cantidad sin embargo podemos ver 8300 y 9000 para la compra este precio no tiene ningún parentesco con el que vimos inicialmente que nos dice 8600 como podemos ver tenemos acá en kraken que es una página de intercambios que cotiza a 6978 euros y cotiza a 8635 euros actualmente mientras que en bitfitness cotiza a 8618 euros mientras que en local bitcoin cotiza a 9000 euros bitstamp lo cotiza a 8630 euros y gemini lo cotiza a 8642 euros entonces de qué depende el precio del bitcoin realmente a los movimientos que hayan en esta bolsa de valores o en estos distintos exchanges a medida que cambia el precio en cada exchange a medida que cambia la oferta de demanda o a medida que cambia el precio en la subasta cambia el precio del bitcoin sin embargo veamos cuánto costaba el bitcoin hace un mes o en la escala de meses como podemos ver el bitcoin a inicio de febrero estaba en un precio de 10 mil dólares aproximadamente y si corremos hacia atrás en enero costaba mucho más que eso pero si hacemos el estudio de todo el año podemos ver que el bitcoin en aproximadamente marzo está en 1200 dólares y para el 5 de febrero que hubo el bajón más grande que ha tenido últimamente llegó aproximadamente a los 5000 dólares 6000 dólares entonces todo esto que ocurrió acá fue un pico en base o sea esto fue una burbuja relacionada con el bitcoin grandes inversionistas comenzaron a colocar plata en el bitcoin mucha gente comenzó a comprar bitcoin el precio subió porque el que tenía bitcoin empezó a venderlo más caro y entonces empezaron a intercambiar dinero fiat por bitcoin y por tanto fue subiendo el precio fue subiendo el precio porque la gente estaba dispuesta a pagarlo entonces el último punto de soporte fue aproximadamente a los 5800 dólares o sea aquellas personas que son inversionistas a larga distancia o aquellas personas que respaldan el proyecto de bitcoin llegaron a comprar o a colocar el bitcoin en un precio de 5800 dólares y ese es el precio estable de lo que dice la comunidad hasta ahí se puede considerar que el bitcoin se está utilizando como moneda de pago ahorita está alrededor de los 8634 ya lo habíamos dicho todo lo que hay entre los 8634 y los 5800 dólares es un margen de especulación que hay actualmente se puede decir que son personas que no creen realmente en lo que es el proyecto bitcoin como moneda sino que están tratando de utilizar el bitcoin como un elemento de una bolsa y si nos volvemos un poco más agresivos con lo que es el tema del bitcoin el precio real que debería tener el bitcoin basado en las personas que han estado respaldando el proyecto de manera constante recuerden que esto es descentralizado eso depende de los sentimientos de la gente como inversora si hay gente que confía en el bitcoin todavía el bitcoin va a tener valor si no hay gente que confía en el bitcoin entonces el bitcoin se va a devalorizar y va a valer nada porque todo el mundo va a retirar su dinero tal cual como pasaría con cualquier banco solo que en este caso no depende de una autoridad del banco que se pueda robar todos los reales sino que depende de todos los ahorristas que si depositan dinero en el banco el banco puede tener valor sin embargo si todos retiran su dinero del banco de manera instantánea el banco queda sin valor y habrá personas que no tendrán ningún beneficio o perderán mucho dinero si dejan su dinero dentro del banco entonces ya esto depende de lo que es el sentimiento internacional de si el bitcoin se considera una moneda o no que desaparezca es difícil que puedan existir herramientas o monedas que lo puedan superar es posible que no tiene un respaldo como tal depende está respaldado en la confianza de la población lo cual eso es viral si hay una desconfianza masiva puede haber un gran bajón en el precio del disco no hay ningún elemento gubernamental o estado controlando eso hace que ejemplo el dólar el dólar depende de eeuu eeuu se mete en una guerra y el dólar puede subir o puede bajar dependiendo de como le vaya a ellos en la guerra si pasa una gran tempestad por lo que es eeuu también el dólar va a tener problemas en su valor van a haber devaluaciones se van a frenar las bolsas van a haber menos comercialización entre otras cosas por tanto eso generaría una pérdida mundial como está pasando hace poco viéndolo de esta manera entonces la única diferencia que hay dentro de lo que es el dinero real y una criptomoneda es el respaldo que da un estado hay criptomonedas como el petro que vienen respaldadas por un estado pero entonces ahora pasamos a lo que es como cualquier tipo de criptomoneda depende de la confianza que brinda el elemento respaldante del cripto activo porque el dólar se ha utilizado hasta ahora como elemento de respaldo mundial porque es extremadamente estable y por eso lucha eeuu por mantenerlo de manera estable con inflaciones menores al 2% se podría utilizar cualquier otra moneda que sea estable para hacer transacciones internacionales el precio de cualquier moneda está determinado única y exclusivamente por el flujo de intercambio que hay entre esa moneda y otras monedas y por la cantidad de valor capitalizado de esa moneda según nuestros amigos de CoinMarketCap podemos ver las principales 8 monedas 9 monedas que funcionan actualmente con mayor capitalización de mercado hagamos un ejercicio rápido para observar de donde sale el precio hagamos la siguiente cuenta valor de dinero en dólares capitalizado entre la cantidad de monedas emitidas 146.409.612.273 dividido entre 16.863.387 cuando realizamos la división obtenemos 8.682 dólares entonces básicamente el precio de una criptomoneda depende de la cantidad de respaldo económico que tiene dentro de lo que sería la cantidad de unidades circulantes dicho de otro modo en el banco Bitcoin supongan ustedes que fuese un banco en el banco Bitcoin tenemos 146 millardos de dólares depositados y ahí ellos emitieron 16.800.000 Bitcoin tranquilamente el precio del Bitcoin depende directamente de la cantidad de dinero que hay dentro del banco si el banco comienza a tener menos dinero el precio del Bitcoin comienza a bajar quiere decir si todo el mundo comienza a vender el precio del Bitcoin comienza a bajar si hay gente que deja su dinero ahí en Bitcoin entonces el precio se mantiene aunque la gente venda pero como nadie quiere perder dinero lo más probable es que si empiezan a vender de manera masiva mucha gente continuará vendiendo y habrá un gran bajón igual en sentido inverso si comienzan a comprar de manera masiva para finalizar veamos que tenemos al Bitcoin todavía en el trono con el mayor cantidad de mercado capitalizado Ethereum siguiéndole Replay siguiéndole Bitcoin Cash que fue una bifurcación del Bitcoin donde ellos decidieron que no querían utilizar el mismo protocolo de la comunidad Bitcoin que ellos preferían mantener el funcionamiento con otro tipo de modificaciones y fue fuerte fue un 20% del del cuerpo de los organizadores digamos los de la organización internacional Bitcoin o de todas las comunidades que se encargan de minar y de mantener funcionando el blockchain o los blockchain de Bitcoin un 20% aproximadamente se abrió y bifurcó el mercado de Bitcoin tenemos Cardano Litecoin que es una plataforma de prueba de Bitcoin Estadar que es la prima de Replay Replay fue un concepto que nació para hacer préstamos en transferencias y Estadar es el mismo concepto del mismo fabricante de Replay con la única diferencia que por diferencias personales los creadores de Replay se separaron y Estadar decidió seguir el mismo camino que Replay en teoría mejorado algo así tipo WhatsApp y Telegram tenemos Neo y tenemos EOS podemos ver otras monedas como IOTA NEN Dash Monero Ethereum Classic igual que Bitcoin Ethereum se separó entre el nuevo Ethereum y el Ethereum tradicional LIX Tron Quantum Tether Tether es una criptomoneda que se supone que está respaldada en dólares y así como hay USE Tether existen USE Zelandan Tether y existen distintas monedas que se están uniendo a la plataforma Tether para tener su moneda digitalizada sin embargo esto es una empresa privada simplemente es una organización que decidió crear una criptomoneda y dijeron o su premisa es todo el dinero que entra en USE Tether está respaldado en dólares americanos Bitcoin Gold que dicen lo mismo que USE Tether solo que ellos respaldan el dinero en oro BetChain y Con entre otras espero que este video te haya ayudado a entender por qué varía tanto el precio del Bitcoin de qué depende cuáles son los lugares donde lo podemos obtener cambiar intercambiar negociar o tener tipo bolsa de valores y si mi canal no se está viendo así suscríbete para que se vea así no permitas que el canal se siga viendo de esta manera dale aquí suscríbete y de todas maneras está pendiente de lo que va a aparecer aquí arriba y de lo que va a aparecer acá al lado recuerda el objetivo aprende, mejora y comparte chao